Mucho cuidado señores, porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores y uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista Tucutucutiquitaca, que recanijacalaca Cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pasta Y yo me la escapé una vez, pero por poco hoy me atrapa La muerte no enseña al cobre, tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones Tucutucutiquitaca, que recanijacalaca Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin, en petate o en petaca Yo conocí un comerciante, bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen cinco, él siempre las daba veinte Pero se murió de frío, pobrecito de repente Lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente Tucutucutiquitaca, que recanijacalaca A todos esos careros, llévatelos de corbata Inteseables susurreros, chupan como garrapata El obrero gana el pan con el sudor de su frente Para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente Mientras muchos abusivos, viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo bueyes Tucutucutiquitaca, que recanijacalaca Yo les pido una disculpa Si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos La balanza de la vida está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada El trabajo del obrero no tiene compensaciones Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones Tucutucutiquitaca, que recanijacalaca Si tu conoces al diablo, ruegale que no sea ingrato Pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato Mucho cuidado señores, los que ya son votadores Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores Y cada partido dice que votar por ellos debes Y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes Tucutucutiquitaca, que recanijacalaca Y ahí viene otro presidente A sonarnos la matraca, viene prometiendo mucho Pero darás pura Tucutucutiquitaca